Durante el mes de agosto se festeja el Día de las Infancias, el Día del Niño en la Provincia de San Juan y obviamente las colaboraciones y la solidaridad nunca faltan, estamos con Mercedes que se encarga de darle una alegría a chicos de carpintería, ella nos va a contar los detalles, primero buenas tardes Mercedes Bueno, consultarte, ¿a qué sector apuntás? Contame un poco la historia y bueno, este festejo que están organizando ¿Cómo te va? El 25 nos vamos a ir a Lindia Mariana, carpintería, Ruta 40 y Calle 9 Nueva, perdón, hace 13 años que hacemos un chocolate ahí y bueno, siempre es con colaboración de la gente La veterinaria es como el lugar porque soy yo la que lo organiza, pero gracias a todo lo que colabora la gente que nos rodea, nuestros clientes, nuestros amigos, podemos realizarlo Son más o menos entre 180 a 200 niños que ese día reciben un juguete cada uno, las golosinas cada uno Bueno, obviamente el chocolate, las tortas, los payasos, la gente que va y colabora porque es mucho el trabajo pero a eso apuntamos, que cada niño se vaya con una sonrisa y a veces se olvide de sus malos tragos en lugares tan alejados como son esos Bueno, tienes una historia esto, contanos un poquito por qué justamente tenés cierto vínculo en esa zona Sí, cuando yo llego a San Juan, porque no soy de acá, soy de la provincia de Buenos Aires me recibo de veterinaria y vengo y mi papá ya trabajaba de veterinario en carpintería y siempre digo que mi corazoncito está ahí, mi sobrino, mi primer sobrino nace en carpintería y bueno, la gente me recibió con los brazos abiertos y siempre me emociona porque uno estaba solito y ellos siendo gente humilde, con sus pocas cosas, siempre nos abrían la puerta para comer lo que había compartir los cumpleaños, las navidades, cuando uno estaba solo, sin su familia Bueno, estás emocionada obviamente que emocionan, no estando mi mamá y mi papá que se fueron hace dos años y eran parte de todo esto y bueno, poder recibir eso y darle a los niños sí emociona Bueno, eso, ¿qué me podés contar? También de la zona, digo, si organizás esto es porque hay muchas necesidades Sí, muchas necesidades y creo que la necesidad de los niños es la alegría ajeno a que podés llevar ropa y el chocolate, es pasar un día distinto cuando uno es distinto es distinto, o sea, que los atiendan, que jueguen con ellos poder recibir un juguete nuevo, hay niños, hay algunos que pueden y tienen y hay otros que no tienen juguetes y bueno, todo es nuevo para ellos y con otra energía porque los de la ciudad llevamos otra realidad a esos niños y creo que eso es importantísimo Bueno, también tiene una historia este lugar y para que la gente más o menos tome referencia porque es una zona muy transitada pero olvidada, si se quiere Sí, es el India Mariana, son los módulos habitacionales azules que los pueden ver cuando pasan o vuelven a Mediagua, Mendoza pero toda esa gente estaba abajo, para la calle Nueva al fondo donde, bueno, trabajaban porque muchos de ellos tenían cabritas o eran gente de campo los llevaron ahí con las inundaciones porque vivían inundados y bueno, ha quedado ese lugar que iban a haber casitas eso por ahora siguen teniendo esto, pero bueno, ya están, digamos, consolidados como un lugar donde habitacional, a eso vamos bien, bueno, que están organizando obviamente el festejo con qué pueden colaborar, cómo pueden hacerlo y aquí recibimos todo lo que se necesita para el chocolate leche, chocolate, galletitas, juguetes usados, obviamente y que en buen estado, nuevos, golosinas, facturas gente que quiera ir, siempre es bienvenida payasos, gente que cante, gente que baile todo sirve para unas tres horitas, cuatro que estamos allá porque al intemperio, así que cuando baja el sol hay que volver pero eso es lo que estamos necesitando recordar la fecha y cómo pueden hacer, por dónde acercarse algún número de contactos, redes sociales sí, puede ser, por aquí por la veterinaria, que es Veterinaria Lucero Mendoza y Calvento, lo pueden buscar igual por internet sale Mendoza y Calvento en Rawson, casi al frente de Café América, cruzadito tenemos números de contactos, tenemos 264-445-0226 Gabriela, mi secretaria, me salva y después, bueno, esos serían los lugares más fáciles para conectarnos si no, ya les digo, por internet sale y nos van a poder encontrar como Veterinaria Lucero muchas gracias bueno, gracias a ustedes por venir bueno, hasta ahí la palabra de Mercedes este festejo que se está organizando obviamente para los chicos del India Mariana más de 100 chicos, a veces 200 llegan a ser porque justamente se enteran ahí en la zona y quieren pasar un grato momento ella hace 13 años que lo organiza y obviamente es indispensable la solidaridad de los sanjualinos así que pueden colaborar para este festejo del Día del Niño